Televisa anuncia cambio histórico en noticieros. La televisora confirmó los nuevos cambios, Denise y Carlos serán los que comanden los noticieros. La salida de Joaquín López de Origa al frente del noticiero estelar de Televisa Deportes tiene algo más de fondo, ahora la televisora de Emilio Azcarraga ha dicho que esto se debe a un cambio innovador para el público. A través de un comunicado, la televisora dijo que debido a la demanda de sus televidentes es que se tomó esta decisión histórica, como ellos la llamaron. Se menciona que los dos nuevos representantes de estos nuevos formatos en los noticieros serán Denise Marquer quien ocupará el lugar de Joaquín López de Origa y el otro pilar será Carlos Loret de Mola, quien seguirá al frente del noticiero matutino. En resumidas cuentas dicen lo siguiente, Denise Marquer conducirá el noticiero estelar del Canal 2, mientras que Carlos Loret de Mola conducirá el noticiero matutino estelar del Canal 2 y encabezará las transmisiones especiales. Lolita Ayala dejará su noticiero, en el cual trabajó por más de 29 años. En el caso de Adela Micha, tendrá solamente dos programas a la semana, y su género seguirá siendo la entrevista, y como dos nuevas integrantes a Televisa, serán Carla Iberia Sánchez y Paola Rojas. Finalmente se dijo que Broso ya no estará en la mañana, y tendrá un nuevo programa semanal. Todo esto con el fin, de dar mejor entretenimiento, y tener gente, que según ellos tengan más contacto con el público, y más credibilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaron estos nuevos cambios, o no? Deja tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós.